¡Nos preparamos en este escenario para recibir a dos mujeres carismáticas, capaces de derrochar el canto, pero sus voces serán la que podrán llevarla a la próxima etapa! ¿Cuál de ellas lo logrará? En esta esquina, con una excelente voz que se impone con estilo y elegancia, desde Santiago, Herminia. Y para retarla, en esta otra esquina, con una voz que nos sorprendió con su amplio registro vocal, desde Santo Domingo Este, ¡El Sí! ¡Nos deleitarán con un clásico de Nuestra Reina en versión bachata, que inicie la competencia! Quizás me falten fuerzas, para no sentirme tan sola y vacía, pero llegó el momento, de entender que fuiste lo que fue mi vida. Y hoy que me falte el alma, en lugar del alma, tengo tu sonrisa. Dime qué hacer si fuentes, con este silencio, con esta agonía. Quizás, 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 si te pudiera olvidar, quizás, quizás... Quizás, quizás, te esperaría a retener el mar, y buscar por toda la ciudad, el abrigo eterno de tu cuerpo, quizás... Quizás, quizás, si hubiera odiosa tanta soledad, como dique odiosa de un corazón, quizás, te querría llorar... Quizás, esperaría a retener el mar, y buscar por toda la ciudad, el abrigo eterno de tu cuerpo, quizás... Quizás iría adiós a tanta soledad Como dije adiós, mi corazón quizás dejaría de llorar Quizás no esperaría a retener el mar Y buscar por toda la ciudad El abrigo eterno de tu cuerpo quizás Quizás iría adiós a tanta soledad Como dije adiós al corazón Quizás dejaría de llorar De llorar, de llorar ¡Bravo! 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 ¡Bravo, bravo! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Dios mío! ¡Qué bueno que yo no soy la que tiene que escoger! ¡Qué bueno! ¡Pero qué bueno! ¡Las felicito a ambas! ¡Las felicito! ¡Gracias! Magán ¿Qué te pareció? No sé, no sé Me encantan ambas Y musicólogo De verdad, felicidades Porque tienes un equipaz Gracias ¿Qué opinas tú, Nacho? Pues, gracias a Dios Tampoco estaría mía Tomar esta decisión Pero igual Me hubiese encantado Que las dos pudieran continuar Gracias, gracias Dos grandes voces Estoy orgulloso de mis mujeres Realmente Gracias Porque sí Sí, de verdad Porque hicieron Todo lo que le pedí Se ve que pusieron de su parte En el caso de Elminia Pasa algo especial con ella No sé si Porque conozco un poco De su historia Pero cuando ella canta Se siente como que Hay un dolor en algo Tú sabes Entonces ella transmite eso Y eso se siente En el caso de Carolina Siento que Esa hambre que tiene Ese deseo Por superarse Y por salir adelante Y realmente Eso es algo increíble Así que yo la felicito A las dos De verdad que sí Gracias Y oye Gracias Te toca decidir Entre Elsie Y Herminia Y sé que es dura La tarea Y está bien Espero tomar La mejor decisión Así que me encomiendo Me encomiendo a Dios Amén Dos mujeres Un camino Dos mujeres Un camino Bueno Quien gana esta batalla Quien gana esta batalla Es Elminia Herminia Pasas a la siguiente etapa De esta competencia Grande Sí Felicitaciones Herminia Muy emocionante el momento Camina hacia acá Santiago de los Caballeros El aplauso de todos Santiago de los Caballeros Ahí va Ahí va El cariño El abrazo Vierla Santiago Qué linda Este es un detallito Que me enseñó tu coach Gracias Este es un detallito 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 Gracias.